suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana cuando te prendió todo así señor orgánico no le parece no producción tiene que darle que fue lo que hizo ss ss este vamos cruzaba la pausa ahora sí ahora sí pero bueno recuerde suscribirse activo la campanita de notificaciones nosotros no preparamos nada de orgánico si un día hay que hacerlo debajo del puente usted ha visto la evolución de la meca urbana nosotros grabamos una pared negro en un momento de acuerdo cuando nos mudamos que estaba el reguero aquí la vaina los procesos la evolución y vienen todavía cosas más importantes que más adelante los próximos meses estaremos también anunciando para ampliar un poquito también nuestro espectro de grabación recuerde suscribirse activar la campanita de notificaciones señores muchas cosas que decir muchas cosas que hablar personas que se paran de entrevista porque le preguntan por alguien gente que quiere grabar con otra gente dame dame datos dame datos que más tenemos por ahí en el día de hoy la nueva la nueva adquisición del museo de de nueva york con imágenes que vamos a mostrar aquí en breve vamos a hablar de esto también importantísimo para todos los fanáticos que ahora usted no podrá decir que no tiene una foto con carol g mira muy interesante porque ya tú tienes nada más poder pagar el museo papá y te tira tu foto hablamos de esto y de un chismas en breve jj que lo que dice todo bien aquí activo con la lengua para chismear como es de vida acompañado de la bella y mi querida talentosa no yo nunca cuestionado tu talento independiente de tus defectos pero tu talento yo siempre lo he resaltado bueno ahí está recuerde suscribirse activa la campanita de notificaciones con nosotros la venenosa que lo que dice la venenocha contenta y feliz con mi gente señores gracias por ese cariño y por disfrutar el contenido que nosotros hicimos en la cariñosa pónteme al día con la gente respóndeme los mensajes también que el tiktok tú tiene un compromiso invitándoles a que nos siga que vean los otros contenidos y viene contenidos de puerto rico colombia estados unidos venezuela europa saludo a gestos desde europa el odys y es de no saber de qué parte del mundo te conecta con nosotros vamos a esto y vamos a meterle de una vez algo que tú sabes que ayer lo primero que vamos a hablar esto es importante porque muchas cosas que se van a decir aquí ayer recibimos la información importantísima de que tecachi 6ix9jj acababa de recibir un contrato millonario con una compañía mexicana muy muy especial porque la compañía por default por defecto es una compañía propulsora de muchos talentos mexicanos y la compañía se llama cartel récords creo que he escuchado cartel récords que es una compañía más dedicada a lo que la música el mercado mexicano la exposición la distribución de muchos artistas a través de esta plataforma y de inmediato me fui jota al instagram de cartel para para confirmar se escribe cartel music jota jota cartel music para no hay que cartel con k donde en su cartelera ellos tienen antonio aguirre joel de la pe tiene mucho talento nuevo tiene a muchísimos muchísimas agrupaciones también de la música regional mexicana jota jota y qué importante esto porque no es una compañía per se sino una compañía que ya tiene una data una experiencia no me tire eso producción póngame otra porque esa portada esos son de otro creador entonces usted sabe tenemos aquí la foto la imagen del momento jota jota cuando tecachis 69 cuando tecachis 69 pues logró firmar y ya de manera directa acordar los términos bajo que estaría sujeta esta firma delante jota que te parece a ti esta noticia de tecachis 69 bueno mira a mí particularmente me encanta porque porque para nadie es un secreto que 69 hace muchísimos años fue número uno en el mercado anglo o sea este goza de mucha popularidad también goza de receptividad del público y si hay personas que lo odian también tiene aún sus fanáticos que quieren verlo también es importante destacar que ya en el mercado anglo tecachis la tiene un poquito difícil entonces bueno para eso tenemos también el mercado latino y méxico es una puerta grandísima que si tecachis logra catapultar el mercado de méxico se consolida como es debido y supuestamente es por un monto bastante sustancial gracioso que lamentablemente para ya y le dieron 6 millones de dólares tecachis 69 por ese contrato que es de distribución y de producción si ellos se van a encargar distribuir la música de tecachis ahora él tiene la obligación porque esto no es un contrato de que toma tu cuarto ya lo que tú quieras no él tiene la obligación ahora jota jota que es importante decirlo de esforzarse más musicalmente hablando y darle a los fanáticos a nosotros también los creadores música de calidad y exportable en el mercado anglo me entiende aunque quizás él también se dedique a hacer música para latino latina es decir música en habla hispana en el español porque a él le ha funcionado los últimos temas de tecachis en español ha sido bueno muy buenos de que si le escriben que si le componen que si lo ayudan pero yo quiero valorar valorar algo aquí y es de que hay un efecto post hay un efecto post de que señores hablando las cosas claras como son fíjense que no es porque yo quiero decirlo pero todo o los dos artistas que han estado con esta muchacha después de soltar esa relación de que muchacha tú me de la más viral de la madre la más venenosa la más viral señores después de los artistas que han estado con jaylin suelta la vaina le florece señores usted lo veía estreñido pero yo no el problema cabizbajo perdido tecachis se perdió aquí muchísimos meses desapareció pero tengo terminado mi comentario y digo esto porque quizás lo vimos en anuel y no nos sorprendimos de una manera que debimos quizás valorar un poco más anuel y lo admito pero vemos aquí a un tecachis ahora que los proyectos y los negocios le están floreciendo o sea mira esto le están dando seis millones de dólares jota seis millones de dólares aparte de lo que esto provocaría que este calle no se podría hacer girar en méxico latinoamérica negocio por ahí de composiciones de colaboraciones se abre un mercado el cual estaba prácticamente reducido a república dominicana con la más viral ese es mi opinión claro que al final que al final la maldición del gato negro señores si existe bueno lo que pasa es que louis no podía tener buenos resultados porque tecachis hace un año aproximadamente se desligó de la música o sea él como artista y se enfocó en la carrera de ya y entonces evidentemente no podía meses atrás poder obtener un contrato millonario como el que acaba de recibir ustedes enfocan realmente en que ya el link quizás es un saco de sal y que quizás un saco sal ya existe alguna maldición que los hombres renuncian a su vida o a su carrera para enfocarse en ella ahora bien yo entiendo que anuel y ahora mismo tecachis son personas independientes que tienen razonamiento y pueden tomar decisión o sea tú abandonar tu carrera es porque tú lo quieres hacer al menos de que ya el link tenga los superpoderes para controlar la mentalidad de cada uno de sus parejas para que entonces ellos solamente dediquen su tiempo a ella ahora porque ustedes creen que realmente un tecachis verdad se concentró tanto en la carrera de jailín y se desligó de la ley déjame agregarle un número ahí a la información son 11 millones que le dieron 11 millones de dólares mala mía mala mía sí no sé dónde saque el 6 pero tenía información se dice 6 millones pero yo había leído un artículo que decía bueno entonces de 6 a 11 porque también te digo la verdad yo puedo creer que le hicieron un tratado de gachi proteger tecachis le dan 5 dice que son 10 bueno si son 6 está diciendo que son 11 para ponerle más para darle más volumen que me decía jota no la venenosa pregunta que por qué estos artistas tanto anual doble a como six nine deciden alejar su música su vida artística para darle prioridad hay mujeres que parece que ya no lo sabe por ello lo va a decir porque hay mujeres que consumen energéticamente como hay hombres que te consumen energéticamente pero escucha me escucha pero que tiene un contenido donde tú dices que ella es una chupa cabra está bien tú puedes consumir a una persona pero ya de ahí hacerlo de que se retire totalmente o se olvide totalmente al cien por ciento de su vida no que se olvide que no 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 hay un problema hay un problema hay un problema psicológico de por medio que automáticamente y tú lo sabes porque lo has vivido y todo el mundo lo ha vivido yo lo he vivido jota lo he vivido señores cuando usted tiene problemas emocionales familiares y de entorno usted no fluye igual no usted se atrasa usted se aleja usted se desaparece aunque esté haciendo una labor usted desaparece usted no fluye igual o sea no es la venenosa no es la misma venosa de ahora y yo lo digo porque voy a valorar algo tipo está proactiva a nivel dios o está hoy te proactiva a nivel dios vamos a ver bajarle que estoy sensible no de verdad pero la veneno sea de ahora no la venenosa y hace un mes atrás otro mes atrás y tú lo sabes no la misma venenosa entonces hay cosas que a favor de la persona funcionan o dejan de funcionar todo el que está con él y se atrasa porque hay una mente pobre hay una mente es sumergida en problemas en situaciones en deuda que quiero esto que quiero que yo entonces tú con la intención de estar quieres agradar y te olvidas de lo principal tiene gente que consume hay gente que se le chupa la vida a la otra persona real me tiene real así que nada son tigres pero también son humanos son humanos ahí está recuerda suscribirse activa la campanita notificación usted que cree esta firma millonaria dicen que fue ese otro dice que fue 11 que le dieron a tecachi pero le dieron medio está bien está progresando está echando para hacer un negocio está esté en algo que no se enchisme y hay deudas que hay que pagar entonces no se mueva que en breve hablamos también de él lo que hizo como reaccionó en base a una pregunta que se le hizo una entrevista que mucha gente quiere nuestro comentario sobre eso así que no se mueve este la meca urbana suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana la meca urbana la meca urbana